Vamos hasta Tepetitlán porque el alcalde Rodrigo Castillo Martínez acudió, acompañado de la presidenta del sistema DIF Marisol Castillo, a la comunidad de Sayula Pueblo para dar el banderazo de inicio de obra en la que se ampliará el drenaje sanitario y se realizará la pavimentación hidráulica del acceso principal de la colonia Emiliano Zapata. Entre porras y júbilo de la gente recibió el presidente municipal, quien saludó a cada uno de los presentes para posteriormente dirigir un mensaje en el que daba testimonio de cómo dicha calle ha estado en mal estado históricamente y que recordó con los vecinos la dificultad que representaba transitarla, ya que estaba igual que cuando la recorría, dijo, cuando él era niño e iba a pastorear por aquella zona. Aseguró que las cosas bajo su mandato se están haciendo para mejorar y para establecer un desarrollo real. Además mencionó el respaldo hacia la sociedad para seguir juntos estableciendo el rumbo hacia un mejor municipio con más obras y acciones para este 2018. Después de sus palabras dio paso al banderazo acompañado del delegado de la comunidad y vecinos y personal del H. Ayuntamiento. Cabe señalar que en prácticamente todas las comunidades se realizan obras y Sayula Pueblo no es la excepción, ya que cuenta con su delegación remodelada, drenaje en algunas calles, un avance del 80% en banquetas y guariciones sobre la carretera principal y ahora la ampliación de drenaje y pavimentación hidráulica.